Vamos a romper este mito del muñequito con las patotas y todo esto. ¿Qué hacen acá? ¿Sí? ¿Qué le ponen esto? ¿Qué le ponen acá? ¿Sí? No, son dos, ¿verdad? Sí. Y luego acá otro. Disculpen la rueda, pero no me sale muy bien que digamos. Y está el otro acá. Vamos a hacer el lado de distancia. Este mito se debe a que cuando uno inserta la aguja, ya está ahí. Vamos a moverla. Va fuerte. ¿En qué estás pensando? En nada. Simplemente que esto, como la aguja. Mira, aquí se hizo un huecote. Mira el huecote que se hizo. Como la aguja. Está clavada en esto. Y si no agarras la hoja, es lógico que se mueva. Agarras la hoja y la mueves poquito. ¿Por qué? Porque es lo poquito que puedas mover aquí. Es como cuando tú mueves aquí. Al frotar la hoja. No es nada paranormal. No es nada paranormal. No. ¡Hasta la próxima!